Tenemos que buscar a los demás. Aventuras a toda velocidad y mucha diversión. Es lo que te espera a su lado. Muy bien, vamos a empezar. Suena bien. Te traje un regalito. Qué loco, ¿no? Me gusta. De lunes a jueves, a partir de las 8 de la mañana. Por Kids 7.